Queridos maestros, compañeros, alumnos y público en general, mi nombre es Ilsa Alejandra Cruz Reyes, vengo representando al segundo grado, grupo A, de la pluma romántica de nuestro gran poeta, Ojos Verdes. Ojos que nunca me veis, por estelo o por decoro, Ojos de esmeralda y oro, fuerza es que me contempléis, quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro, estoy triste y os imploro, puesta en tierra la rodilla, piedad para el que se humilla, Ojos de esmeralda y oro, ojos en que reverberan la estrella crepuscular, ojos verdes como el mar, como el mar por la albera, ojos del hombre hechicera, ignoráis lo que lloran, glorificad mi penar, no me desoleís así, tened compasión de mí, ojos verdes como el mar, ojos cuyo amor anhelo, porque alegra cuando alcanza, ojos color de esperanza, con lejanías de cielo, ojos que a través del velo, radian bienaventuranza, mi alma a vosotros se lanza, en alas de la embriaguez, miradme una sola vez, ojos color de esperanza, se seguía vuestro desvío, ojos que veráis como hojas, ojos con aspecto de hojas, empapadas de rocío, húmedo esplendor de río, que por esquivo me enojas, luz que la del sol son rojas, y cuyos toques son besos, dérámate en mí, por esos ojos con aspecto de hojas. Buenos días, hermanos, vengo a representar la poesía titulada Mamá, soy Paquito, escrita por Salvador de Almirón. Cubierto de giras, alarga y grisultas, al parque las mechas crecidas y rubias, el pobre chiquillo se pone en la coma, y humo de sol y su tremendo, mamá. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo pasible despliega su curva, que bien que me acuerdo, la tarde de lluvia, las velas randotas colinas naturales, y tú le que cachas tan frías, tan muras, tan frías, tan frías, tan lindas y tan linduras. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo pasible despliega su curva, buscando comida, devolver basuras, y un cielo pasible despliega su curva. No agarro las orejas, me dice la ronda, y escapo conmigo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo pasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo, que a poco me acusan. Después preguntarme que viene al audito, y se meten conmigo de que haya despliega su curva. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo pasible despliega su curva. Me acuesto en rincones, solitos y oscuros, de noche ya sabes, los ríos me acusan. Los perros divisan, espanto se aburran, y un cielo pasible despliega su curva. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo pasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde ponga, y viene a los hombres que tienen la culpa. Todo el grito, el bote a la pluma, se pone muy grado, no le hace una punta. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Gracias. Mi nombre es Emily Cristiane Martínez Puz, y les vengo a reclamar la poesía titulada Paquito, el autor Salvador y el mundo. Cubierto de giras, al abrigo y fruta, al pan que las mechas crecirá lluvias. El pobre chiquillo se postre en la tumba, y en voz de sollozos revienta y monura. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Qué bien que me acuerdo, la tarde de mi día, las velas grandotas, que olían a curas. Y tú, en aquel catre, tan pieza, tan muda, tan fría, tan seria, y así, tan rechula. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Me acuesto de incógnito, me acuesto de incógnito, solito de oscuras. De noche, ya sabes, los ruidos me asustan, los perros divisan, espanto se oye, las ratas me mueven, las piedras me pulsan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde juzgar, y viña a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone en un lado, me ofrece una funda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Gracias. Gracias. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Que me quema fuego, la tarde de despliega su curva. Que olía después, en aquel castro, tan pieza, tan muda, tan fría, tan cerda, y así está bien. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. Buscando comida, revuelvo basura, se pide en la mosca, y la gente me dice, me agarra la oreja, me dice travesura, y escapa sabía, de que haya de nada. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y el cielo impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, que se burla, se mece conmigo, y a poco, y el cielo impasible despliega su curva. Todo lo que hagan, por tiras, y el cielo impasible despliega su curva. Mamá, todo el papito, los ruido, los perros divisan, espantan, y aúden, las ratas me muerden, las piedras me gustan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y el cielo impasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde gusta, y el niño de los hombres que tiene la curva. Si voy a buscarlo, él bota la curva, se pone en el verano, me ofrece su curva. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y el cielo impasible despliega su curva. Muy buenos días, honorable jurado calificador, directora de esta institución, padres de familia aquí presentes, maestros y alumnos. Mi nombre es Laure Nicol Ramírez Perea, y les vengo a decir la poesía Paquito, del autor Salvador Díaz Piro. Cubierto de giras, al verbo insulta, al parque las mechas crecidas y rumas. El pobre chiquillo, se coza en la tumba, y en botes doyosos, revienta y murmura. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un cielo impasible despliega su curva. ¡Qué bien que me han vuelto! Las cárceles de luvia, las velas grandosas, que olían al cura, y duenas que casten. ¡Qué bien que me han vuelto! ¡Qué bien que me han vuelto! ¡Qué bien que me han vuelto! La ventura, y un cielo impasible despliega su curva. Buscando comida, revuelvo basura, si pido limón, a la gente me insulta, me gana la brecha, me tiene gran hoja, y el sabor con mi dedo se caiga su curva. ¡Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, sucio impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se murieron, se meten conmigo, y a poco me acusa, y yo al gendarme, que viene a la bulla, y todo porque ando, tiras de su curva. ¡Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, ni un ciclo impasible despliega su curva! Me acuesto rico, es solito y asurada, y no llegan a través de un truco y asurada, los perros divinos, espantos y cabullas, las andas me muerden, las piedras me punzan. ¡Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un ciclo impasible despliega su curva! Me acuesto rico, me pon solito y asurada, de noche ya sabes, los ruidos me asurran, los perros divinos, espantos y agujan, las ratas me muerden, las piedras me punzan, ¡Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y un ciclo impasible despliega su curva! Papá no me quiere, estás con el puro, y a los hombres le tienen la puro, voy a buscarlo, el voz a la puro, se pone muy bravo, y me ofrece la puro, y un ciclo impasible despliega su curva! ¡Aplausos! 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 de todo. ¡Oh Dios! Las gentes sencillas tienen cultos de nombre y alto poder. Así demandan tus favoritos pobres. Haz de los tristes pérdeme ser. Más como el ruego resulta inútil. Pienso que un día, pronto no habrá miserias que salgan no habrá odores que me tenga fe. Sobre los santos y los arrojos en que recuelca sus nubes cría querubes para el medicino y ser finos para el gris. El proletario levanta el muro placa el túnel, mueve el taller, cultiva el campo, calita el oro, bala el tributo, carca el jefe. Y en la batalla se entiende el grano, planteando el hierro por patio rey. Enseña el prójimo no habrá orgullo, cómo se compra con el deber. Más sabes, ¿qué logra con su olismo? ¿Cuál es el pleno? ¿Cómo se va a ver? Resichando con cortinas y al borrancar de sus calares. Reproso, mustreo, deforme, airado, soporta, pesa, no dura bien. Y cuando pasas en un aire al cielo, la tierra te habla a su piel. Gracias. Gracias. Gracias.